Buenas noches mi gente continuamos una vez más con los conceptos fundamentales de la cese y una vez más como lo dije lo vamos a hacer por los módulos quizás usted tiene una pregunta quizás usted está un poquito confundido no sabe realmente cómo tomar el examen yo espero que todos estos conceptos les ayude puede escribirle cualquier pregunta en la caja de comentarios escríbanos no deje de suscribirse no deje de darle me gusta y también activa la campanita para que reciba todo nuestro contenido así que sin más que decir vamos inmediatamente a esta sección que nos toca en esta noche es la segunda parte sobre el módulo número 1 y hoy vamos a hablar sobre la seguridad de aplicaciones es importante que usted sepa la seguridad de aplicaciones y qué significa esto cuando hablamos de aplicaciones justamente estamos hablando de cuando corremos un programa ok entonces tenemos que hacer saber de que esas aplicaciones que corren deben hacer asegurada y no podemos simplemente hacer tratar de asegurarlo como al final cuando ya la aplicación esté lista se debe de implementar durante todo lo que tiene que ver el diseño ok es importante que usted entienda es como la ingeniería hoy en día cuando se construyen equipos antes no se hacía ningún tipo de ciberseguridad no se analizaban controles al final ya cuando se hacía el diseño y se hacía pruebas entonces era que se quería hacer la implementación de ciberseguridad porque era requerido por la ley o es requerido por la ley entonces lo que se hizo fue es utilizar este concepto que se llama baking cyber in the process prácticamente tratar de implementar seguridad cibernética desde el principio cuando se sientan los jefes a discutir el diseño y creo que se va a hacer ahí mismo se toman todos los requerimientos o los requisitos para implementar la seguridad para aplicaciones para bases de datos para lo que sea que se vaya a hacer algún tipo de equipo que se vaya a hacer y de ahí se comienza entonces a una de una vez más a implementar todos los accesos de seguridad o los controles o todo lo que tiene que ser aplicable para que eso funcione de una manera segura ok entonces la implementación de seguridad tiene que ver con pruebas de seguridad se debe hacer pruebas no simplemente se puede hacer una aplicación y correrla si usted trabaja o está en área de software development o desarrollo de programas de páginas desarrollo de software de aplicaciones usted en la compañía que usted está usted sabe que hay un proceso ok usted no va a enseñar una página y una aplicación y mandarla de una vez a producción eso no va a ocurrir hay un proceso donde un equipo que tiene ahora que hacer las pruebas el equipo que tienen que hacer la prueba de las unidades del del código a ver si funciona como debe equipo que va a ser prueba de supongamos de lo que tiene que ver con impone poner los datos poner datos incorrectos para ver qué aplique hace la aplicación cuando ponen datos incorrectos está también lo que tiene que ver la seguridad por diseño debe esto lo que hace es que incorpora la práctica de seguridad desde la fase de diseño como ya dice ahí para que para prevenir que hayan hoyos que hayan vulnerabilidades por eso se hace similar a la prueba de seguridad todo esto se hace se utiliza el equipo de pentesting el pentesting se va a encargar de atacar el sistema y ver si puede tener algún tipo de vulnerabilidades eso es lo que va a hacer y el propósito es encontrar algún tipo de hoyo de vulnerabilidades en otras palabras ok y evaluar entonces la seguridad entonces algo importante que quiero mencionar en esto es que cuando se está diseñando la aplicación se debe asegurar que la aplicación no sean puntos de entrada para ataques ok no sean puntos de entrada para ataques en otras palabras que no hayan vulnerabilidades otra cosa más es proteger datos sensibles manejados por la aplicación qué tipo de datos la aplicación está procesando o está recibiendo y cómo vamos a proteger esos datos es importante todo esto porque eso nos va a llevar a los diferentes tipos de controles que se deben de utilizar quiero decirle algo aquí una nota que puse aquí es es un grave error no implementar ciberseguridad desde el principio del diseño algo como repetitivo pero si usted trabaja ahora mismo en una compañía en el examen le van a hacer preguntas sobre esto le van a hacer preguntas como qué pasó si o sea si hubo un hacker que tuvo acceso a una base de datos durante el diseño o después del diseño qué ocurrió ahí no qué tipo de ataque qué ocurrió ahí usted como alguien que sabe si era cibernética le van a dar diferentes opciones y usted tiene que buscar la función o la opción que va más relacionado recuérdense siempre a la protección de la compañía usted tiene que pensar como si fuera un manager como si fuera un administrador en esta sección también usted va a ver la gestión de riesgo la gestión de riesgo es el proceso de identificar evaluar y priorizar riesgos para los activos de la información entonces qué se hace las todas las compañías tienen recuérdense que le dije el plan de continuidad el plan de desastre el plan de implementación de información el plan de investigación hay muchos planes que se toman en consideración y se hace este plan de riesgo donde se va a identificar se van a evaluar los riesgos que la compañía tiene para entonces así ponerle las prioridades y enfocarse en eso si usted va a invertir dos millones de dólares usted quiere invertirlo en cosas que sean importantes para el negocio ok entonces es bueno que se haga esto y bueno y también importante y aquí hay unos puntos que yo quiero mencionar y uno de ellos es el análisis de riesgo análisis de riesgo evalúa el impacto potencial y la probabilidad de diferentes amenazas qué va a pasar si nos da un ataque de OS o de DOS qué va a pasar si tenemos un ataque por ejemplo de supongamos un ransomware cuál es el riesgo que tomamos o cuál es la probabilidad si la probabilidad es bien baja y si nos atacan qué vamos a perder si no es mucho entonces vamos tomamos el riesgo por ejemplo determinar el riesgo de un ataque de ransomware eso es muy importante porque esos ataques están a la orden del día entonces se tiene que tener un plan de riesgo para ver si las compañías y las computadoras son hackeadas y toda esta información pues son encriptadas son bloqueadas qué va a pasar si no podemos dar el dinero que están pidiendo esos hackers cuál es el riesgo que estamos tomando entonces es importante saber también está el plan de mitigación qué significa esto es donde se desarrollan las estrategias para reducir riesgos identificados ya sabemos los riesgos hicimos el estudio hicimos lo que le llaman el BIA el BIA ya lo hicimos que tiene que ver este análisis de impacto y ya sabemos los riesgos que estamos tomando entonces tenemos un plan de mitigación cómo podemos mitigar estos riesgos que tengamos el impacto menor posible entonces es importante y esto puede implicar que quizás tengamos que tener un sitio caliente un sitio caliente es lo que le llaman un hot set o un hat site que es prácticamente donde si el sistema de nosotros si la compañía ha impactado por un huracán o por lo que sea un desastre natural podemos desde una vez en cuestión de segundo tener todo el sistema de una vez corriendo podemos tener también un sitio que le llaman frío cold este es uno de los riesgos más grandes porque toma días o semanas para restablecer ese sistema porque hay que comprar servidores hay que encender todo programar todo o podemos tener un lugar más o menos tibio que como híbrido donde utilizamos ciertas cosas de la nube o utilizamos también ciertas cosas que tenemos nosotros como si fuera en la compañía y ahí podemos entonces mitigar cualquier tipo de ataque de algo natural o cosas así que sucedan siempre voy a compartir esta parte que se llaman importancia porque la parte de importancia son buenas y una cosa que quiero mencionar la parte de importancia es que la compañía o la organización deben de preparar presupuesto deben ser proactivos deben tener respuestas para esto para posibles amenazas una organización que no estudia los riesgos y tiene un presupuesto para invertir en estas amenazas es una organización que está expuesta a caer a que cuando pase algo así completamente desaparezca un punto importante aquí es la gestión de incidentes y la gestión de incidentes se centra en identificar, responder y recuperarse de incidentes de seguridad ya vieron la anterior esta hora es de incidentes cuando hay un incidente ¿qué se debe hacer? por eso es que queremos compartir estos conceptos porque usted tiene que saberlo claro para el examen es un examen básico pero la CC lo va a aprobar a usted los exámenes de ellos son fuertes y tienen opciones múltiples pero también tienen escenarios que son un poquito difíciles y si usted no sabe estos conceptos usted lo va a quemar el examen entonces cuando hablamos de gestión de incidentes usted ve que se centra en identificar responder y recuperarse no solamente identifica sino también que responde al problema y entonces ¿qué? se recupera o por lo menos trata de recuperarse del incidente que pasó y hay una cosa importante que quiero mencionar aquí es el plan de respuesta a incidentes las compañías deben tener ese plan y ese plan está aprobado por los jefes no es el director del departamento de información tecnológica no es el departamento de recursos humanos de finanzas es los jefes ellos diseñan el plan magistral que es el plan de continuidad del negocio y de ahí dentro de ese plan vienen todas estas cosas el plan de recuperación del negocio ellos son los que autorizan eso y firman eso entonces el plan de respuesta a incidentes tiene ese procedimiento para mantener y mitigar incidentes de seguridad también estas lecciones aprendidas muchas compañías no tienen eso esto es muy común en organizaciones gubernamentales que están bien organizadas donde cuando pasa un incidente se hace un reporte entonces se estén en las lecciones aprendidas y las lecciones aprendidas no son para uno decir ok, esto fue lo que aprendimos de este incidente no, es para que entonces trabajemos con esas lecciones para que no vuelva a pasar lecciones aprendidas y lo que se convierte son como lecciones de remediar el problema ¿entendido? entonces, ¿qué se hace ahí? se evalúa lo que pasó y se mejora entonces las respuestas basadas ¿en qué? en el incidente que tuvimos para prevenir ¿qué? futuros eventos entonces, algo importante que tenemos que pensar aquí es minimizar el impacto de los incidentes de seguridad en las operaciones empresariales los negocios deben de ver cómo lo pueden hacer y va a haber un punto donde vamos a hablar sobre las nubes, etc. es importante que todo esto se tome en consideración por otro, un punto importante aquí también es la protección de datos en una empresa todo lo que se hace es para proteger los datos los datos la información si el servidor se va podemos comprar otro pero si se pierde la información que está ahí estamos arruinados más los problemas legales que nos traen más las desconfianzas de los usuarios entonces, prácticamente en el negocio se puede caer entonces, cuando hablamos de protección de datos estamos hablando de que este asegura que la información sensible esté protegida contra accesos no autorizados entonces, el hacker va a querer entrar a esos datos va a querer entrar a esa empresa va a querer tomar esos datos entonces, ¿cómo protegemos estos datos importantes esta información que es sensible que puede ser que sean no importa gubernamentales o privados pero son sensibles tienen que ver datos de nuestra empresa pero también tienen que ver datos de los usuarios y aquí hay algo importante que quiero compartir con ustedes y para eso existen entonces lo que tienen que ver los cifrados de datos los cifrados de datos ¿qué tienen que ver los cifrados de datos? bueno, los cifrados de datos nos ayudan a proteger la información sensible tanto donde recuérdense en reposo como en tránsito recuérdense en reposo como en tránsito y hay dos puntos importantes que yo quiero mencionar aquí importantes cuando tienen que ver de cifrado hay dos tipos de cifrado que son los más comunes y los más usual y los que le van a salir a ustedes en las preguntas le van a hacer preguntas como por ejemplo si yo envío un mensaje al usuario A y tengo que mandarle una clave y la clave es diferente a la clave que yo tengo para que pueda descifrarlo ¿qué tipo de de cifrado estoy usando? entonces por eso quiero mencionarle el tipo de cifrado llamado asimétrico es importante que usted sepa esto ¿qué es el cifrado asimétrico? el cifrado asimétrico también conocido como criptografía de clave pública cifra y descifra los datos utilizando dos claves asimétricas criptográficas independientes oiga bien estas dos claves se conocen como clave pública y clave privada entonces es importante que usted sepa esto cuando usted envía un mensaje utilizando el asimétrico el cifrado asimétrico usted encripta la información o usted cifra la información con una llave y entonces el usuario que recibe tiene otra llave para descifrarlo por eso esto se toma mucho más tiempo cuando tiene que ver con los protocolos TCP y la IP ustedes van a ver que también está este protocolo que se llama el UDP que se usa mucho cuando tienen que ver videojuegos y cosas así que necesitan streaming rápido ¿por qué? porque solamente usan un solo tipo de llave y vamos a hablar de eso un segundito en vez de dos porque dos toma más tiempo ¿ok? entonces es importante esto y dentro del simétrico tenemos estos dos importantes que es el RSA y el PKI y ahí está lo que significa o sea por lo menos a qué se refieren esa RSA y el PKI el RSA lo voy a decir aquí algo importante que es este es un organismo popular que se utiliza para cifrar datos con una llave pública y descifrarlo con una clave privada para una transmisión segura de datos cuando usted usa el protocolo de transporte utiliza y usa este el RSA entonces se inscrita la información con una llave y también la descifra con otra llave y por eso toma más es segura y todo pero toma mucho más tiempo la PKI es una forma de gestionar las llaves de cifrado mediante la emisión y gestión de certificados digitales entonces usted va a ver que estos PKI se usan mucho cuando tienen que ver con emails con los emails que usted tiene que certificarlos y también firmarlos digitalmente es importante que usted sepa esto ok esto debe saber solo mire por favor escúcheme bien yo te dando algo simple y alguna información que usted debe saber pero usted tiene que indagar más en esto no toma el examen simplemente porque es el base principal como un entry no usted tiene que estudiar más esto si no el examen se le va a hacer mucho más difícil entonces continuamos entonces ahora tenemos lo que tiene que ver con el simétrico ustedes pueden ver aquí la imagen que usted puede estudiar más tarde pero como tiene que ver con el simétrico este es un tipo de cifrado en el que solo se utiliza una clave simétrica o una o una una clave secreta para cifrar el texto sin formato y descifrar el texto cifrado o sea cuando ponemos una inscripción cuando tenemos este texto que está aquí cuando tenemos este texto que está aquí en blanco usted lo puede ver aquí dice texto plano ¿verdad? y lo hacemos un cifrado utilizamos la llave secreta ustedes ven es simétrico no sé qué pasa que la llave secreta que hace el cifrado del texto es la misma llave que el usuario que lo recibe va a utilizar ¿para qué? para descritarlo y convertirlo en texto plano eso es lo que hace entonces yo espero que por lo menos eso ahí ya usted usted lo entiende eso es lo que hace ese cifrado ahora cuando hablamos de este cifrado es importante también saber que hay algunos puntos clave que usted debe también saber cuanto a esto y es que tenemos el cifrado es DES estandar de cifrado de datos ¿qué es ese? el DES es un es un es un organismo de cifrado que bloque de bloques de cifrado de bajo nivel que convierte texto sin formato en bloques de 64 bits y los convierte en texto cifrado utilizando clave de 48 bits esto es lo que hace el DES ahora el triple DES ejecuta el cifrado DES tres veces diferente cifrando descifrando y luego cifrando los datos nuevamente este es un poquito más diferente ok triple DES ejecuta el cifrado de tres veces diferente cifrando descifrando y luego cifrando los datos nuevamente usted tiene que por lo menos saberse esta diferencia también tenemos el estándar de cifrado avanzado el AES el AES a menudo se conoce como el criterio de referencia para el cifrado de datos y se utiliza en todo el mundo como el estándar del gobierno de Estados Unidos o sea usted va a ver que usualmente se utiliza este bien a menudo es muy común las industrias usan bastante este cifrado y también tenemos que llaman el 2FISH el 2FISH se considera uno de los organismos de cifrado más rápidos y es de uso gratuito y como es gratuito usted tiene que tener mucho cuidado ok entonces hablando un poquito más de los datos también tenemos lo que tiene que ver con el control de acceso recuérdense tiene que ver con protección de datos tenemos que asegurar los datos del usuario y también ver quiénes son los que están autorizados para entrar al sistema y quiénes no entonces es importante los datos también tienen su propia clasificación dependiendo el ambiente donde esté o la industria o la organización están los clasificados que tienen que ver con el comercio público usted tiene que saber de eso de memoria por lo menos estudiar un poquito más para el examen está el cifrado los datos clasificados tienen que ver o la clasificación de datos en lo comercial tienen que ver con el público o sea el cifrado lo que tiene que ver con la clasificación pública o sea está abierto para el público todo el público puede ver esta información aunque quizá contiene información de la diríamos del negocio diría de algún tipo de equipo algo así pero está abierto para el público también está el confidencial ok el confidencial este ya es dentro de la industria dentro del negocio estos datos se comparten entre diríamos el departamento de información tecnológica o el departamento de recursos humanos tienes datos confidenciales que nada más son de los empleados que otras personas fuera de ahí no pueden saber no importa que sea el director del departamento de información tecnológica estos son datos confidenciales ok están los sensibles usualmente los sensibles tienen que ver con los datos de la compañía o datos también muy importantes sobre empleados supongamos datos que tienen que ver con el CEO de la compañía y su familia datos que tienen que ver como la compañía realmente invierte hace sus inversiones obtiene dinero etcétera datos que tienen que ver con el producto de la compañía que tienen que ver específicamente con cómo ellos hacen ese producto son informaciones que son propiedad del negocio y son sensibles y está también el personal está esa clasificación que ya tiene que ver con los datos directamente de la persona donde usted se mantiene esos datos personales de la persona sin tener que compartirlo porque puede causar grandes daños si esas informaciones son abiertas al público o alguien pues informa o pasa esa información a un tercero también tenemos la parte ya de la clasificación de datos gubernamental cuando hablamos de gobierno usted puede ver esa imagen que está ahí hay datos que también están viertos al público de una manera que el público puede tener acceso leer ciertas cosas lo que le llaman la distribución A A quiere decir que está para el público pero así comienza la gubernamental comienza alto secreto el alto secreto son informaciones que son ultra secretas del gobierno que solamente lo tienen personas autorizadas son son informaciones que si son expuestas puede causar grave grave daño a la seguridad de la nación por eso es que no todo el mundo tiene este tipo de permiso para tener esto estos son altos secretos que tienen que ver con asuntos por ejemplo los altos comandos de gobierno los militares el mismo presidente cosas así tienen este tipo de permiso y tienen también acceso a esos altos secretos secretos son también informaciones secretas de la compañía en este caso del gobierno donde pueden si la información es divulgada puede provocar también grave daño ok a la nación también está lo confidencial ya lo confidencial también son datos que no se pueden exponer o divulgar a cualquier persona pero son datos que no causan daños graves o tan serios si provocan daños nacional a la nación provocan daños también diríamos a un programa a un sistema lo que sea personas que están trabajando en cosas así pero no tan grave como diríamos los altos secretos o secretos esto que se llama no clasificados que en realidad ya eso no existe no hay algo que digan no clasificado tiene una clasificación puede ser clasificación para uso importante que donde la persona puede leer esta información pero no causan ningún tipo de daño en lo absoluto como diríamos por ahí son cosas que son no clasificadas pero no son abiertas al público y esto es demasiado importante entonces cosas importantes que debemos pensar en este momento es lo siguiente que les quiero compartir a ustedes las agencias gubernamentales a menudo usan estos tres niveles de sensibilidad o de clasificación y ellos le dan estas etiquetas ahí tenemos cuatro le dan estas etiquetas y la enumeran así mismo para entonces ellos poder darle el tipo de seguridad y diríamos de control de acceso requerido una persona que no tenga los permisos una persona que no tenga el saber de esta información no va a tener acceso así que lo alto secreto tiene que ver con la inteligencia como escritológica y de comunicaciones planes militares selectos secretos 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 tenemos también la parte que tiene que ver con ya les dije las partes secretas obviamente que tiene que ver con planes militares que son secretos y cosas así actividades que tiene que hacer como el gobierno algún plan que tiene que nadie debe saber en la confidencial ya les había dicho que es datos que indican la fuerza de las fuerzas terrestres y eso ya es un plano ya más militar obviamente pero hay hay organizaciones gubernamentales que no solamente son militares también está por ejemplo supongamos lo que tiene que ver con los paquetes que se envía que envía los centros de envíos del gobierno tienen que ver con las oficinas de inmigración las oficinas de protección las oficinas todas esas cosas que están por ahí todo eso son datos también que tienen que protegerse no clasificados datos sensibles etiquetados como solo para uso oficial y los no clasificados también pueden hay algunos de ellos que se pueden que son como les dije distribución a que pueden ser abiertos al público solamente con autorización del departamento así es que vamos a algo importante que también quiero mencionar a ustedes hay organizaciones y en otras partes del mundo que tienen su propia su propia manera de ellos categorizar sus datos protección de datos y algunos los voy a mencionar aquí que usted debe saberlo para el examen son la organización por ejemplo que tiene que ver con datos de salud se llama la JIPA la JIPA tiene que ver que usted toda la industria que maneja o toda la organización que maneja datos de salud de un paciente debe proteger esa información a todo costo también está lo que tiene que ver la Unión Europea tiene también la GDPR que tiene que proteger los datos también existe también una política que tiene que ver con las compañías que manejan tarjetas de crédito o los negocios se llama la PSI DSS usted debe saber eso de memoria porque eso lo va a salir en el examen y también hay otras más otros otros estandares como la ISO 27001 que tiene que ver con la clasificar la información de acuerdo con el valor y la sensibilidad que tienen también está la NIST la SP853 que tiene que ver con la categorización de datos que ayuda a las agencias federales a diseñar lo que tiene que ver con los diferentes controles de los diferentes sistemas de información tecnológica ok entonces sepa eso para el examen entonces aquí casi llegando al final estamos lo que tiene que ver con la seguridad de la nube esto es importante para el examen esto va a salir la seguridad de la nube es una disciplina de la seguridad cibernética dedicada a asegurar los sistemas informáticos donde en las nubes y aquí están los modelos más y más los modelos que más se usan estos son prácticamente los tres más importantes está el el IASS que se llama infraestructura como servicio que usted por lo menos debería saber que estos son recursos de computación en la nube o sea usted hace una aplicación y usted usa el IASS está utilizando toda la infraestructura de la nube para hacer todo lo que usted tiene que hacer está el PASS plataforma como servicio en torno desarrollo en la nube si usted quiere desarrollar algo usted va a utilizar esa plataforma y luego eso es bueno que usted sepa saber la diferencia y qué responsabilidades tiene tanto la nube como también el usuario está el SAS software como servicio el SAS es donde usted aloja su aplicación en la nube y usted utiliza todo lo que tiene que ver con los servicios de las nubes también están las comparticiones de responsabilidades es importante que usted sepa eso o sea usted tiene que saber cuál responsabilidad tiene a la hora de asegurar una aplicación qué le pertenece a usted qué le pertenece a la nube el proveedor en este caso puede ser AWS puede ser Azure de Microsoft puede ser Oracle otra más la que sea y también está lo que tiene que ver con los controles de seguridad o sea qué control usted tiene que implementar para asegurar ese servicio de las nubes usted puede tener quizás supongamos la infraestructura como servicio la IASS la IAAS y bueno aquí tenemos toda la infraestructura lista para que usted lo use pero usted es responsable de los usuarios que tienen que estar ahí y usted es responsable de asegurarse que usted tenga su información cifrada o encriptada también tenemos la seguridad física la seguridad física es el componente crucial para proteger los activos tangible contra amenaza física y ahí usted puede ver quizás unas cámaras también en esa imagen usted puede ver lo que tiene que ver los periferios de la compañía puertas alarmas cables de infraestructura todo tiene que ver con eso y hay alguna medida física que usted tiene que tomar en consideración controle de acceso físico que es el uso por ejemplo de tarjetas de acceso cerraduras sistemas biométricos todas esas cosas que tienen a veces hasta guardia de seguridad tienen puertas tienen también lo que le llaman las puertas rotantes y esas cosas así para darle servicio el control de acceso a seguridad está la vigilancia una vez más usted puede utilizar las cámaras pero puede también utilizar los guardias de seguridad monitoreo constante puede tener otro tipo también de accesos o de controles o de monitores que puedan ayudar a usted a mantener esa seguridad física está la protección contra desastres naturales muy importante sistemas de supresión de incendios por ejemplo usted tiene que saber sobre los diferentes tipos de los de los de los de supresiones de estos sistemas tienen que saber sobre el A, B, C cuál debe estar en cada uno si hay si hay un fuego cuál usted debe utilizar si algo fue por algún asunto eléctrico cuál usted debe utilizar porque no todos son iguales ¿entendido? si hay algún tipo de inundación cuál es cuál es protección usted tiene que tener en la compañía ¿ok? y vamos aquí a ver formación y conciencia en seguridad ¿qué significa esto? prácticamente tiene que ver con el entrenamiento de los usuarios entrenamiento de los empleados muchas compañías no hacen esto ¿cuál es el propósito de todo esto? bueno vamos a ver algunas cosas que la empresa debe tomar en consideración programa de formación el propósito es formar a los empleados darles talleres regularmente no esperar cuando haga un desastre no esperar cuando haga un hackeo debe haber ya algo establecido donde la empresa ofrezca talleres regulares y haga simulaciones de ataques por lo menos como phishing y así educar a los empleados sobre este tipo de amenazas que son muy comunes ¿verdad? un phishing attack esto va a ayudar a la capacitación de la empresa a poder reconocer cuando hay un tipo de problema otra cosa más es la cultura de seguridad mucha gente de las empresas ignoran todo esto porque no hay una cultura de seguridad no hay una conciencia de lo que tiene que ver la importancia de seguridad y lo que implica esto que implica que todos trabajemos en conjunto todos debemos ser entrenados entonces cuando hay una formación en toda la compañía entonces vamos a ver que la compañía para defenderse en primer lugar debe de hacerlo porque así le da la responsabilidad a los empleados pero también el empleado para reconocer cuando algo es inusual y evitar entonces caer en un ataque cibernético entonces es importante eso donde están otras cosas los entrenamientos hay compañías que quieren que la gente sepa esto pero no los entrena tienen que enviar a los empleados especialmente si están en el área de información tecnológica o al frente de esta defensa deben enviarlos a que ellos puedan estudiar puedan prepararse entonces es importante que usted pueda tomar todos estos conceptos y expandirlo más tomar muchas preguntas tomar muchos bancos de preguntas y respuestas tanto online como también lo que yo le he compartido y así usted puede poder tener la mente un poquito más pensando en todo esto y saber que aunque el examen es fácil entre comillas la CC la ISC lo va a aprobar a usted de una manera bien 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 fuerte aunque sea básico ellos quieren que usted sepa lo que usted está haciendo entonces una vez más mi gente gracias suscríbase dele me gusta y no deje de darle a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones muy buenas noches y gracias por seguirnos hasta nuestro próximo contenido y y y y y y ¡Gracias!